Bueno, nos fuimos de Loja y vamos directo a Machala, por fin voy a ver playita, sol y mar, ya no más frío. Estamos saliendo de Catamayo, rumbo a Machala, no veo ni un restaurante ahí, que hay que llevarlo. Un saludo para Colombia. Acá estamos donde el tío Galo, que amablemente nos ha ofrecido toda su hospitalidad. ¿Me cambiaron? Mira por lo que me cambiaron, me. Hace otra matatinto, como dice. Ni modo. Ya es. Están las coroneras y una copa fe. Estoy dándole cariño aquí a la ceberita, porque me voy con ella para una pollada. Quiéndonos de Machala con el tío Galo. Vamos pa' Vaquilla, Perú. Vamos pa' Perú, de Perú. Banano. Queremos banano. Banano. Chau, Ecuador. Estamos en Perú. Buenas, aquí nos encontramos unos amigos colombianos que vienen haciendo la misma. Desde Cali. Qué bacano encontrárselos. No, 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 no. Nada. Gracias. 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 Yo me como hasta un peruano con la familia porque tengo mucha hambre. Gracias por ver el video.